Imágenes con personajes y momentos relevantes de la historia de México han llamado la atención en las redes sociales por su estilo de animación semejante al de Disney Pixar. El contenido no es oficial del estudio, sino que internautas se han dado a la tarea de recrear ciertos eventos con ayuda de herramientas como la inteligencia artificial, ganándose el nombre de Pixarizar, en referencia a la compañía de Disney. Dentro de los eventos se encuentra el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien para ese entonces era candidato a presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Otro fue el Culiacanazo, el cual ocurrió durante la primera detención de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, en 2019. La animación muestra personajes con armas y sombrero mexicano a bordo de una camioneta verde. También se viralizó el movimiento estudiantil de 1968, conocido como la Matanza de Tlatelolco. Un ejemplo más muestra a la Dama del Silencio, también conocida como la Mataviejitas o Juana Barraza, asesina serial de México. Se suma el derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La misma tendencia ha sido replicada con sucesos a nivel internacional, como el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. La misma tendencia ha sido replicada con sucesos a nivel internacional, como la Matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco La matanza de Tlatelolco